Para el artista que conoce, he dicho ya todas las palabras. Se ha nos permitido entonces saludar sencillamente al hombre sencillo que está en el corazón de todos. ¡Bienvenido siempre, Pedro Infante! ¡Bienvenido siempre, Pedro Infante! Y yo, como dicen cosas malas, nunca muere, ¿verdad? Y esa canción se la voy a dedicar con todo mi corazón a todos ustedes. Se llama Amorcito Corazón para principiados. Amorcito Corazón Yo tengo tentación de un perro Que suprimba en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo, te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un bello amor dolor, mi tierra. Amorcito Corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Y los años no podrán pasar Y los años no podrán pasar Compañeros en el mal Gracias por ver el video.